Con alzas elevadas de nuevos contagios a nivel nacional, Estados Unidos sigue superando marcas en la guerra contra el coronavirus. En una semana se registraron 4.217.830 infecciones recientes. Otro hito, luego de que el pasado lunes se contabilizaran en un solo día más de un millón de personas confirmadas con el virus. Los médicos insisten en la importancia de la vacuna, dado que la mayor incidencia de ingresos son hospitalizaciones de personas no inmunizadas, incluso jóvenes. En general, esta es una de las vacunas más seguras que jamás se haya producido. Por lo tanto, no solo sabemos que es segura, también sabemos que funciona. Sabemos que funciona porque su objetivo principal es mantener alejadas a las personas del hospital. Pero si vienen al hospital es para evitar que la enfermedad empeore. Mientras los adolescentes entre 12 y 15 años de edad suman armas y se colocan la vacuna de refuerzo, avalada esta semana por los CDC, algunas escuelas aún evalúan si mantener cerradas sus puertas, volver a clases a distancia o permitir el ingreso de los estudiantes. La variante Omicron impacta también el comercio en lugares donde el turismo es una esperanza de recuperación tras casi dos años de restricciones, así como ocurre en New Orleans y el comienzo del carnaval de Mardi Gras. Y este año lo que tenemos es un nuevo pico y tuvimos que cancelar nuestra gran fiesta que planeábamos. Pero cancelamos, conseguimos un camión de pianos, tenemos un par de pianistas, así que no estamos haciendo nada importante este año. De acuerdo al monitor de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos registra más de 58 millones de personas infectadas a lo largo de la pandemia, manteniendo a la nación de primero en la lista de países con más casos de coronavirus. José Pernalete, Voz de América, Miami.